¿Un lugar de paso? Este interrogante quiere que desaparezca y que Pérez Celedo muestre todo lo maravilloso que existe. La Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de este cantón registra ya 16 organizaciones que agremen a decenas de personas quienes trabajan en el turismo rural comunitario, senderismo y demás. Algunas de esas agrupaciones ya están formalizadas y cuentan con experiencia, pero hay otras que están en trámite para legalizarse. Ahorita están trabajando unas en el tema de hacerle jurídica y todo eso, se viene haciendo todo ese proceso con ellas, pero algunas ya están más formalizadas, como te digo, la cooperativa de Vallecop, que ya ellos tienen la categoría como cooperativa, el Cato Coche que ya lleva dos años, el Promacho Mora, que ya ellos tienen hasta todo el tema de pólizas, de hacerle jurídica, patente y todo. Entonces se viene a ir realizando todo un proceso con ellos, es un acompañamiento de parte de la Oficina de Información Turística, porque hay que ser claros, en turismo rural comunitario no se puede trabajar de la noche a la mañana, tiene que pasar un proceso y en el cual se pueden ir formalizando y pueden ir creciendo. Y eso es lo que se pretende con todas esas asociaciones, que vayan progresando, creciendo y se vayan formalizando y tenga su declaratoria turística. Y es que en este lugar ubicado en la zona sur del país hay mucho que disfrutar, muchos lugares que visitar y también colaborar con la economía, por ello se trabaja en un plan de capacitaciones para que los empresarios estén informados. Ahorita estamos desarrollando un plan de capacitación y estamos analizando toda esa información, junto con una compañera de practicante de la Universidad Nacional, que estamos realizando todo un plan de capacitaciones para esas comunidades, para ir estandarizando todo el tema de capacitaciones y estamos viendo toda esa información. Asimismo, el Consejo Municipal dio el inicio a la política pública cantonal de turismo. El Consejo Municipal tiene mucho potencial y a nivel del plan de gestión te lo puedo decir, que el producto que se va a ir estrella, que se va a ir desarrollando a nivel comunal, sea más fuerte en turismo rural comunitario como tal. Y tenemos que a nivel del plan de gestión, el próximo año que ya reclamamos, con ver el desarrollo del plan de acción, con el plan de gestión, es todo el tema de intervención a esas comunidades. Tras de eso, te comunico de una vez que ya el Consejo Municipal dio el inicio de la política pública cantonal de turismo, que eso nos va a venir a ayudar a más músculo y a todas esas comunidades. Pero la idea es de que Pérez Celedón tiene demasiados atractivos, cataratas, cultivos, turismo cultural, en lo que son las tradiciones, todo lo que es senderismo, todo este tipo de cosas que tenemos demasiado potencial. Pérez Celedón como tal tiene mucho potencial. Pérez Celedón es ahora considerada como un centro de desarrollo turístico según el Instituto Costarricense de Turismo. Nada más que siempre en el transcurso de los años, muchos años, éramos como un sitio de paso. Ahorita Pérez Celedón, en la categorización del ICT, en el Plan de Desarrollo Turístico 2017-2021, somos un centro de desarrollo turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que Pérez Celedón, una persona puede venir, un turista puede venir, estar de uno a más días aquí en el cantón y después irse a otros polos de turismo. Pero hemos visto el comportamiento de que, ejemplo, el año pasado, canadienses venían y se quedan en el cantón hasta tres, cuatro meses. Estamos viendo ese comportamiento en Pérez Celedón. Les gusta mucho la riqueza natural de nuestro cantón. También que el Chiripó es uno de los atractivos, pero también hay otros cerros que la gente ya está conociendo a través del senderismo. El Cerro Hena, el Cerro Paragua, Cerro Pelón, Cerro Zapo, el Cerro Bellavista, que es el Cerro de la Muerte. Y también otro proyecto que se está haciendo trabajando a nivel del Consejo Municipal con la Comisión de Turismo, es ver cómo rescatar la ruta de los pioneros, que es otra cosa que a nosotros es importante, porque fueron los primeros generales niños que llegaron a este lindo pueblo. En la Oficina de Promoción Turística, esperan seguir apoyando a las agrupaciones.